hola hola que tal yo siempre lo mismo digo en todas las vidas mira vamos a traer las chibolitas cuáles chibolitas? si? de las amarillas? que bien una dinámica para usted que vamos a hacer vamos a seguir con la dinámica esa y después hacen algo ah que pongan los vasos y el que la... la mesa? ajá en el vaso las dos ya se voltean, las dos ya se voltean, las dos ya se voltean cuatro pelotitas en nada porque todas las perdonan pero vamos a hacer como por tiempo que las meten menos tiempo? ajá ok su teléfono para ponerse en parecido? ese es el tuyo verdad? si creo que si vaya si las dos pierden se tienen que arrodillar encima de ese banco esa es la penitencia si las dos pierden o la que pierda si? ese es el reto yo se lo voy a poner vamos a arrodillar en el banco no abajo por que no nos dormimos en el banco? por que no nos dormimos en el banco? ya les contamos verdad que andamos aquí en la piscina de Aksumpa me esta pegando por el sol me esta pegando por el sol bien bronceada te ves ahi? demasiado por el sol me esta pegando por el sol me aparece me aparece me aparece ve no se como se hace no se como se hace o empiezan las dos juntas? o no va? aqui es el cronometro no temporizador no se como se hace no se hace no se hace no se hace no se hace maneja bien fitness te ves ahi? de verdad pues? claro mira una foto aqui mira bien quebrado donde el gancho yo se ve bien fitness miren ahi se cuida la fauna y la flora asi que cuida vamos a poner la primera y de que? ya dije si las dos lo hacen osea si las dos pierden la que pierda tiene que arrodillarse ahi en el baquito y de que? de aqui lo hago? ah si es cierto y ahi lo tienes que hacer pues si la va para alla vamos a hacer yo para aca aqui la va no yo pense que la iban a poner alla enfrente ajah ajah y de por aqui vamos a poner una seña si no te da dolor de cabeza no te da dolor de cabeza bien? ya ando algo? pero bueno el temporizador para el tambor ven a donde se le da? iniciar o parcial? iniciar? a la cuenta es uno no voy a apuntar tres ya vale vale no importa que le vuelva ahí dejalo una piedrita le había metido ahora para que no vean no hay piedrita allá de ahí en el polletón floreta cuando vos fuiste a estudiar nunca te jajaja una paloma no un colorito de palo allá esta una la cari es pequeño no hombre es pequeño ajah es no hombre el otro que esta aqui es muy grande esta ese si muy grande no cabe aqui quedaba hasta arriba vale ya 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 a ver no no se ve bien ay mi herida ay mi herida se supone que tenes que meterlas todas todas si llevas 4 minutos y no las has metido entonces ahí quitas el cronómetro a los 4 hay que poner mejor ponete al otro lado un minuto no pero hay que seguir ahorita te voy a dar de otro lado ayer te van a ir 3 cuando llegue 2 cuando llegue 2 se acabó ya no cuando llegue 3 no 2 dale 2 minutos 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 la velocidad de ver aquí un gran barra como gran barra miramos, a mi le pico agua de esquiva mira, hace como rojo un poquito de rojo 1, 2, esto allá tiene que ser en 2 minutos tiene que meter más de 3 porque yo metí 3 en 2 minutos tiene que ser yo lo quería bajar así y esto, boja la crema una te falta? para empatar para empatar voy a sacar esta mirar 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 es activo te quiere encontrarlo? que palada soy vos le quiere encontrarlo miramos todos los espacios rosados miramos todos los espacios rosados me quiere encontrarlo no maria maria me empate empate ahorita cuanto llevo? no voy a sacar esto mmm ya se ve del pasado no No. No. Tiempo. El pato que damos. ¿Te voy a hacer la velocidad? Uh-huh. Tienes que, voy a contar 5. 5 segundos tienen que estar ahí. ¿Pero donde aquí? Ajá. O a ver vos. ¿Aquí? En la mesa. ¿Tú viste la mesa ahí? A mí me enfocas a ver. Sí. ¿Empate quedaron? Sí. ¿Entonces le vamos a poner las dos o? Tiene la mitad. Y no te voy. Jajaja. ¿Las dos? ¿Las dos? Mira vos, pero espera a ver qué me pico aquí. Voy a contar 5. 5 segundos. No hombre. No hombre, vos también. Ajá, no lo veo. Tú estás maravilloso. Oye, si me lo pegó. Jajaja. Ya lo sé. Lo vamos a hacer. Jajaja. Porque a mí me encanta la mochila de la carina. Jajaja. Si hubiera más cositas cuando uno va a lugares activados. Más. Eso se ve bonito. Jajaja. La mesita. Me vas a echar todo el lodo en la cara. Jajaja. Jajaja. Pero mira, a pesar de que hemos andado descargando los descargados, los descargados, los descargados, los descargados. Es que este es como, como este... Que se desliza, pues. Ajá. ¿Cómo te podría decir? ¿Como barro? ¿Más que sí? Sí. Un poquito. Para vender mis pies y sus pies. La foto de mis pies. Se lo vas a cortar y lo vas a vender. La foto de mis pies. Jajaja. Y se ve oscuro. Muchas gracias. Los gehtos. ¿Qué sabores? Sí. OdeBA!!! Mor��... Los goles... Quizás ya no vamos a pasar ahí. Con micro fibra... Ver топos. El gremio. Ay. Adiabrón,UNTERine. I. Nadie travelers. es un palo es un palo ay guay mi gente ay guay mi gente vamos a despertar mis amores nos vemos en un próximo viadito mi gente espero les haya gustado bye bye